Música Vámonos bailando sobloso Sonido Pa 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 Parón rojo Este es el ritmo de Martínez no we ¡Yep! 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 Música Música Esto se baila brincando y jalando Se baila brincando y jalando Música Oye mujer Música Música Ligienero chispita Música Para el ingeniero López, está bailando el ingeniero López ¿Cómo dice? Oye mujer, lo que has explicado Invítame una michelada, ¿no güey? Órale güey No tengo explicación Me gusta, ¿qué sucede? Llegaron los casi locos Casi locos Esa tercia ruda Peguíos sonideros Uñas, tesis Oye siempre Sonido Para un rojo Y con mucho perucho Llegaron los casi locos No manches güey ¡Hala! ¿Cómo dice esta noche? Con lucho con lucho La gente en la ciudad de la montaña Quieren la de mujer prohibida güey Para el perro y sus cachorros Lo que has provocado en mí Esos famosos del barrio No tengo explicación Me hundo en la emoción El primer sábado de enero güey Nos vamos a Chiconjuac Primeramente Dios Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ahí está Patacha la banda Villa Cuauhtémoc presente Llegó la banda Máximo día San Pablo Autopal Máximo 5 de diciembre Allá nos vemos Oye mujer Yo solo quiero darte un beso En San Pablo Autopal Es puso al huepa güey Huepa Huepa Lucho 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 Vino Tomás Tadada Máximo Mirá qué bonito Máximo Organización San Angelín 2015 Qué chaval Muy hirradipas Oye, pero qué sabor Te fallaron tus direccionales, güey Oye, mujer Yo me enamoré Llegaron esos pinches Giovanni Desmadre desde el martes, güey Puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nadie Oye, mujer Tómame la foto, güey Tómame la foto, güey Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo ¡Riquísimo! Oye, mujer Yo sólo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye, mujer Yo sólo quiero darte un beso No más ¿Cómo dices? ¡Yep! 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 ¡Es más sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche Lucho Bulero! Dije Bulero, no culero, güey Échale sabor, échale sabor Échale carisma Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo ¿Cómo dicen? Oye, mujer Oye, mujer ¿Por qué no lo bailas? Más Pobre hombre Decirte lo que siento Perdón, eh, güey, perdón Esa es mi güera En el face Solo quiero darte un Bueruqui sonidera Gracias por tu presencia, güera Decirte lo que siento ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué no lo bailas? 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 ¡Oh! Todo mucho brincando 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 Arriba la chela Chimuelos Ay, güey Ya comenzaron A circular las caguamas Mira, güey Por acá un indio Se está tomando Una indio Por acá un cartalito Se está tomando Una vicky Vientos Como pinches Giovannis No manchen, güey Si apenas empieza el desmadre Ah, tienen que chambear Mañana, ¿verdad? Ah, cómo no acordarme De mis sanjuditas La vicencita de Guadalupe Y mi señor de Chalpa Ahí en la capillita Un aplauso Un aplauso chingón Por favor Un, dos, tres Ay, ese pinche aplauso Estuvo bien guango, güey Aplauso chingón Para sanjuditas La virgen de Guadalupe Y el señor de Chalma Aplauso chingón Un, dos, tres Vientos Y esto que el otro Salucita es la buena Ah, llegaron El amor De mis amores, güey Llegó la organización R Ya me estaban paniqueando, güey Pensaba que no llegaban Con eso De cambio de horario, güey Llegó el tremendísimo Camello Llegó la organización R Coajimalpa Sidney Ay, ay, ay Un tema, güey La neta Un tema que Cuántos años, güey Cuántos años duró Apenas como que Comienza a decaer Este tema Se lo queremos Dedicar a la güera De Clapaca Que acaba de llegar Viene como regañada La güera de Clapaca El Leo Pinche compadre El Leo Como que lo veo así Como que agüitado Dice No manches Qué, qué high Dice Pinche Lucho Me estás decepcionando, güey No, güey Vamos a bailar También para la Güeruqui Sonidera ¿Dónde está la Güeruqui Sonidera? Por allá anda Presente Vientos, jornalita Ese tema Para que lo bailen No con su pareja, güey No lo bailen Con la de siempre Hay que bailarlo Con la mujer Prohibida Señores Señores Muります Lucca Lucho Sonidera